Pasa la pelota en corto Ahí la lleva Neymar Ahora engancha y va para adentro Lo hace, lo hace Ahí está El segundo del partido Hay un rebote claro Piscó el balón La tiene Rüdiger Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo Si lo clavan lo ganan Se vino Cantorá Erick Cantorá No perdona Descuere el camino a la barca Ahí está el talento Neymar Se va a llevar la pelota a su casa Convirtió goles para todos los gustos Inspiración Aunque parece que ya tenemos Lo mete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!